Bueno, saluditos, saluditos cordiales una vez más. Mire usted, aquí vamos, aquí vamos enfrentando los problemas habituales de tráfico en nuestro país. Cosa común esta, cosa común, cosa común, lamentablemente, y que nos quita bastante tiempo, porque si realizáramos la sumatoria de los minutos que se van en tráfico, esos minutos se convierten en horas, esas horas en jornadas laborales, esas jornadas en días. Y así sucesivamente podríamos escalar en la medición del tiempo, tiempo perdido, bueno, no me gusta decir tiempo perdido, pero un tiempo disipado en esto de esperar que el tráfico mejore. Mire, una de las razones por las que suelo grabar es para no sentir que estoy perdiendo del todo el tiempo. Veamos qué pasa, qué pasa. Mire, 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 allá llevan animalitos, llevan cerdos, no sé si se logra ver. Me imagino que para el sacrificio. Mire, mire, mire usted a la izquierda una venta de choripanes o algo parecido. A la derecha hay otra venta. Esta rastra nos impedirá ver. Pero esas ventas que se van acumulando a la orilla de la carretera obedecen sin duda a que el tráfico lento es el pan de cada día. Mire, no sé si logró ver. Pero ahí tenemos la comida rápida. Y nosotros continuábamos acá, continuábamos queriendo salir de esta. Queriendo salir. Y qué complicado se vuelve, qué complicado, qué complicado este tráfico. Como decíamos, tiempo que se evapora, se va y uno tiene que resignarse hasta cierto punto, sobre todo cuando no hay carreteras alternas, como sucede aquí. Y el tiempo es una variable, nada más. Hay otras variables. Por ejemplo, el combustible. El combustible también se va. La depreciación de los vehículos. Bueno, son diferentes factores que se suman cuando el tráfico se torna así de espeso, así de complejo. Y que realmente, realmente cuesta superarlo. ¿Y por qué ocurre? Bueno, vamos a tratar de descubrir qué es lo que estaría pasando. Y sabe, en la mayoría de situaciones, donde el tráfico es un problema, en la mayoría de situaciones, no es que haya un accidente, y menos mal. Pero contribuyen mucho vehículos pesados que sufren desperfectos mecánicos, no pueden continuar, y eso genera entonces, el retraso para todos. Veamos, ¿qué estaría pasando acá? Ni idea, ni idea, al menos no en este momento. Busco en redes sociales, que no es lo más conveniente, mientras se va conduciendo. Veamos, ¿qué hay? Desde aquí, tengo una hipótesis. O es un autobús. O es lo que se denomina aquí una rastra. Y como se dice, quedada. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo vamos? Que no logro percibir bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos, bueno, me parece que estamos dentro del rango. Avanzaditos ya con el video. A ver si logramos descubrir la razón de esta circunstancia que nos tiene acá. Medio atrapados. Vamos, vamos a ver qué hay, qué tenemos. O es esta la causa. Mire usted, este camión que transporta producto. Eso es todo, ¿eh? Eso es todo. Y aquí vamos cometiendo media locura, sobrepasando por la derecha. Bueno, damas y caballeros. Además, la lluvia. Se viene la lluvia. Dígame usted, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo vamos con el tiempo? Estamos... Minuto final. No, todavía no. Gracias por habernos acompañado una vez más a recuperar un poco del tiempo perdido por culpa de un camión que transporta banano. Así las cosas, así las cosas, así las cosas, damas y caballeros, así las cosas. Nosotros, ¿cómo estamos? Bienvenidos al minuto final. Bienvenidos al minuto final, por supuesto que sí. Superamos esta de momento. Con las presentes imágenes. Dígame, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Cómo vamos? Con las presentes imágenes. El volcán de San Salvador ni se mira. Por causa de la época invernal. Pero con las presentes imágenes, decíamos, volveremos en breve, volveremos en breve. Comas. Comas.